buenos días ya amaneció nos vamos de pesca y aquí tengo listo mis anzuelos mis terminales siempre guardados en una bolsa ziploc para que no se enreden y vamos a sacar la carnada que habíamos dejado preparada la noche anterior se puede ver que la bolsa suda un poco entonces es necesario que la bolsa ahorita vaya abierta para que cuando lleguemos allá a la presa la carnada ya esté seca